En el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades este 28 de diciembre al doctor Horacio Acosta y a Nicolás Gabriel Núñez. También saludamos a Erika Vanessa Dávalos, a Liliana Brear, a Marta Susana Brunel y a Silvia López. El 29 a Noelia Schneberger. El día 30 a la escribana María Ana Antonelli de Brunel. También es el cumpleaños de Elsa Buscaglia y de Emilio Aguilera. El día 31 Joaquín Alarcón, hijo, está de cumpleaños, como así también Manuel Manucho Duarte de Platinos Filmaciones y Mario García. Inauguramos el 2014 saludando con mucho cariño el 1 de enero a las señoras Rosita Acevedo, Azucena Acosta y Clara Rojas. Y hacemos lo propio con Fernando Ortiz. El día 2 es el cumpleaños de José María Farizano y de José Carlos Arcaus. Le decimos feliz cumpleaños a Martín Banacore, a Ernestina Dávila de Ledesma y a Carolina Pedra Soli. Y finalmente el 3 de enero un muy feliz cumpleaños para la doctora Lisi Matos. Saludamos a María Clara Palma Leconte, a Tesalia Vareiro, a Gustavo Donadío y a un pequeñito que se llama Tomás Rey Goyeneche. Desde los salones del Gran Hotel Guaraní ponemos punto final al último programa del año 2013 de Simplemente Corrientes. El reencuentro será dentro de 7 días, solo si así Dios quiere. Y son los deseos de quienes hacemos Simplemente Corrientes. ¡Feliz 2014 para todos! ¡Feliz 2014 para todos!